No, 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 otra vez sufriendo, no, ya perdí la dignidad He vuelto a caer en tu engaño y te juro que me haces daño No, 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 no te guardaré rencor, aunque siento un gran dolor Ya te vi con otra persona y mi alma no te lo perdona Vete tranquila, seguro te voy a olvidar Y cuando el llanto me quiera ganar, te juro que voy a gritar ¡Otra vez! Me dejas en la nada y digo ¿Por qué? Y esto ya lo había vivido Que estaba escrito en mi destino, el tenerte y perderte después ¡Otra vez! Me dejas tan enamorado ¿Por qué? Sigo viviendo en el pasado ¡Será! Que a tu recuerdo estoy atado Y si vuelves te vuelvo a querer ¡Otra vez! Llevaré en la espalda una atracción Y en el pecho un gran dolor Después de lo que yo te he dado Ya no te quedo a mi lado Vete tranquila, seguro te voy a olvidar Y cuando el llanto me quiera ganar, te juro que voy a gritar ¡Otra vez! Me dejas en la nada y digo ¿Por qué? Si esto ya lo había vivido ¡Otra! Estaba escrito en mi destino, el tenerte y perderte después ¡Otra vez! Me dejas tan enamorado ¿Por qué? Sigo viviendo en el pasado ¡Será! Que a tu recuerdo estoy atado Y si vuelves te vuelvo a querer ¡Otra vez! Que vuelvo a llorar por ti Yo lo tengo que admitir Que aunque me has engañado Yo muero por ti ¡Otra vez! Me dejas en la nada y digo ¡Otra vez! Si esto ya lo había vivido ¡Otra vez! Que estaba escrito en mi destino, el tenerte y perderte después ¡Otra vez! Me dejas tan enamorado ¡Otra vez! Sigo viviendo en el pasado ¡Será! Que a tu recuerdo estoy atado Y si vuelves te vuelvo a querer No, no, no Otra vez sufriendo No, no No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video